Buena imagen internacional para ti mi gente Vuelta azul, tú que llevas un gran dolor Duy sea el recuerdo de mi pasión Alfredo, para Alfredo y Paula Bolsita azul, loquito chus, loquito bello Bolsita azul, tú que llevas un gran dolor Duy sea el recuerdo de mi pasión El cambio de lo que vino Bolsita azul, llega mi mirada Tu perdón, con tu descalzo Llega mi pena Bolsita azul Bolsita azul Te ganas, Iván, te ganas La gente rico para los celdos Por favor Suena la nueva nueva Y nos gane El gran Chacapón Para ti Agustino Y nos vamos rumbo a Chimpote Adiós 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 Manos doy El beso fue un gran dolor Duy sea el recuerdo de mi pasión El cambio de lo que vino Bolsita azul Llega mi mirada Tu perdón Ojo del caldo Llega mi pena Ponte Sociedad azul Bolsita azul Volviendo a dolor Qué raba que se muevan todos Qué raba se muevan dos Qué raba se muevan dos Qué raba se muevan dos Muevan si todo Sa, Sa Muevan si todo Sa, Sa, Sa Muevan si todo Sa, Sa Muevan si todo Sa, Sa, Sa Mira Civil sería el refugio del carito Cali Cali, Cali, Monte Para Ari, las primas de Rico Buenqueño, suena, saludos, saludos y majes, carola feliz cumpleaños. Dígame ya, dígame ya, dígame ya, ya no quiero, me atreveso, te veo que es el veneno, debo marcharte, debo dejarte, no merece, no merece ya mi amor. Pántate mi querés, te dice si, hoy más lejos de tú, no soy feliz, déjame ya, dígame ya, dígame ya, dígame ya, ya no quiero, me atreveso, te veo que es el veneno, ubicarte, no merece yo, te veo que es el veneno. Si no tomás, dos por cinco o tres por diez Carola, feliz cumpleaños Si no tomás, amé, arrégame, arrégame ya Ya no quiero más tu beso, tu beso que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Cánteme al árbol, mátate mi querer Te quise así, hoy me dejo de ti No soy feliz, es la mía Otra de camino, me separe de, 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 de Ivancito, latido volador, Iván, Iván Su cane conejo, su cane conejo, su cane conejo, su, su La gente rico, Huaycán La gente rico, Huaycán, alobacán, alobacán Saló para Peladito, Huaycán, buena Peladito, Huaycán Saló para Pelao, Huaycán En el escenario, suena la nueva, nueva ¡Pimaxe! Suena Pelao, Huaycán Y Ambol Garlamaga, simplemente Chacapole Vamos a ver, Abusino Estrella Estrella, se casó, ya se casó Estrella Estrella Pelicumbranio Calona Calucha Producciones Sí Guitarra Chichera No me quedé de todo Si viene la melodía Se regarrará A la que se fue Por otra vez Me quedé solito Con el que era en dolor A la que se fue Por otra vez Me quedé solito Con el que era en dolor Ani ¿Por qué sufres, Ani? ¿Por qué sufres? ¿Qué no sufres, Ani? ¿Te asprimas? Rico como te veo Suena el escenario, la nueva imagen internacional para ti, mi gente ¡Anita! Cevichería El Refugio de Carito Los mejores platos marinos ¡Tengo mi Vale! ¡Tengo mi Vale! ¡Allá vamos! ¡Suena! Guitarra Chichera De 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 poco Suena melodía Que se recordará A la que se fue Por otra vez Me quedé solito Con el que era en dolor A la que se fue Por otra vez Me quedé solito Con el que era en dolor Guitarra chichera que celebra mi pena Sigo yo sufriendo y salgo aljera Guitarra chichera que celebra mi pena Sigo yo sufriendo y salgo aljera De lucha producciones, somos muy bien nacional Busca un remedio, a su bracito 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 Busca un remedio por la papera Suena el escenario, nueva imagen internacional Para todo el Perú Chacapol Lo máximo, estamos brindando, estamos compartiendo El público que se encuentra en la parte posterior Vamos ingresando, nos apegamos un poquito más al escenario Por favor, para poder ingresar todo el público que se encuentra en la parte de afuera Falta o linda Busca un remedio Busca un remedio Busca un remedio Sigo yo voy a seguir Estaba de Di 부 talento La saliva Sea Está de Hydra Busca un remedio Sigo yo voy a seguir